Música Hola amigos como están aquí VanGuanito en un nuevo video para el canal En esta ocasión hablaremos sobre todas esas curiosidades, easter eggs y cameos que hay en la película de It Chapter 2 Estas son todas las que yo logré captar Si tu lograste ver otras más pues házmelo saber en los comentarios para que todos los demás puedan verlas Bueno comencemos con el video En las primeras escenas de la película se nos presenta a cada uno de los losers ya en adultos Cuando llegamos a la parte donde se nos presenta Ben en la cámara se nos enfoca un hombre Este hombre puede que les haya parecido familiar pues no los culparía ya que esta persona, este actor es nada más y nada menos que Brandon Crane El cual interpretó a Ben cuando él era niño en la versión de la miniserie de los noventas Aquí les voy a dejar una foto para que me entiendan Como que quisieron jugar con nosotros y nos querían hacer creer que el señor este que aparecía iba a ser Ben Pero no, el verdadero Ben después aparece como que en una videollamada Pero si, este actor Brandon Crane vuelve a aparecer Otro cameo que podemos ver es al mismo Andy Muschietti que es el director de la película Esta aparece en el fondo de una escena en la que está Eddie comprando unas cosas en una farmacia Es un cameo de segundos Y así mismo podemos ver a Stephen King en uno de sus característicos cameos En la escena donde Bill interpretado por James McAvoy le compra la bicicleta que alguna vez tuvo en su infancia Además de que hay un chiste sobre King que se aplica al personaje de Bill En el cual todos aseguran que no sabe escribir finales para sus novelas Esto es algo por lo cual critican mucho a King en la vida real Y que en este film se autoparodia de tal forma que pues aplica a Bill No me sorprendería que esto lo haya agregado el propio King Ya que dudo mucho que Andy Muschietti o el guionista hayan tenido los huevitos de decirle a King que no sabe escribir finales De lo cual estoy un poco en desacuerdo Ya que el único final que no me ha aparecido de este escritor es el de la cúpula El cual es un gran libro pero la neta el final está horrible Y también dicen que el de Apocalipsis también está medio feo Ahora pasando a más curiosidades Muchas de las transformaciones de Pennywise en el libro fueron modificadas en las películas Pero algunas de ellas hicieron como que pequeñas apariciones Les dieron pequeños guiños Como es el caso del ojo con tentáculos Este aparece en la parte del restaurante chino Esta forma de eso aparece en el libro El ojo con tentáculos Pero aparece de forma más grande, más masiva Y es cuando los perdedores van camino a la guarida de eso Aquí pues aparece de forma más pequeña Así un ojo con tentáculos que sale de una de las galletas Y también en el libro aparece un ojo en esa escena pero no tiene tentáculos También podemos ver otra de las formas de eso que aparecen en el libro Y esto ocurre cuando Bill tiene las visiones Puede ver a ese enfrentándose a los nativos americanos con la forma de un ave gigante Forma que toma en el libro para atormentar a Mike De igual manera podemos ver al hombre lobo La vez que lo vemos es cuando en estas mismas visiones Bill puede ver que este ave se convierte de repente como una especie de lobo Y ataca a los nativos Esta es otra referencia al libro También aparece la momia Ya al final Cuando mediante palabras logran reducir a la criatura También otra referencia al libro La podemos ver cuando Henry Bauer se entra a su habitación Y sobre su cama podemos ver los dibujos de una luna siniestra La luna es una de las formas que toma It para hablar con Henry en la novela Esto me pareció muy curioso Creo que pasó muy rápido pero si se logra ver la luna Ahora hablemos de la tortuga Durante la película se nos dan dos referencias a la tortuga La primera es cuando Mike le da una hierba alucinógena Bill Para que pueda ver el origen de eso Esta hierba lleva el nombre de Maturin La cual es el nombre que lleva la tortuga Esto es algo que en el libro no se nos menciona O sea el nombre de la tortuga Pero en otro libro que es la Torre Oscura Más específicamente la Torre Oscura Las Tierras Valdías Es cuando se nos dice que la tortuga se llama Maturin Y la otra aparición que vemos de la tortuga Es cuando Ben entra al salón de clases Y podemos ver la estatuilla de una tortuga Esta tiene extrañamente los ojos de un color medio brillante Esto me parece una buena referencia Si me hubiera gustado que tuviera un poquito más de importancia la tortuga Pero pues eso fue lo que nos dieron Ahora hablando de referencias a otras películas Hay dos referencias al resplandor de Stanley Kubrick Que pues se basa en la novela de Stephen King Del mismo nombre Podemos ver las referencias cuando Bill se topa con el niño de la patineta Y podemos ver que en esta patineta tiene el estampado Que tiene el Hotel Overlook en sus suelos Se ve muy rápido pero ahí está Y también podemos ver otra referencia cuando a Beverly Lo están atacando varias apariciones En un baño que se empieza a llenar de sangre Y en una de estas apariciones Podemos ver a Henry Bowers El cual golpea la puerta y le dice Here is Johnny La cual es una línea icónica de esta película También podemos ver referencias al Pennywise de Tim Curry En especial hay dos Una de ellas es cuando Bill entra a la Funhaus Y ve varias decoraciones Que tienen el diseño del payaso de la miniserie Y también cuando eso ataca a Ben en la escuela El payaso le dice Bésame niño obeso Que es una frase sacada directamente de la miniserie Otra referencia es a la película La Cosa Dos de las transformaciones que tiene It Son similares a algunas de las criaturas Aparecidas en este filme Me refiero a cuando aparece la cabeza de Stan Que le salen patas de araña Esto es directamente sacado de la película La Cosa Y también cuando el Pomeranian Que se topan Richie y Eddie Se convierte en una especie de perro mutante Así todo extraño Ese también es sacado de La Cosa Que es un filme de John Carpenter Ahora ya finalizando con las referencias de películas Pues podemos ver un póster de The Lost Boys En la casita de los perdedores Y también podemos ver que en el cine de Derrick Están estrenando la película Pesadilla En la calle del infierno 5 La cual también fue producida bajo La casa productora de It Chapter 2 Y bueno, estas serían todas las referencias Que yo logré captar Si se me pasó alguna, díganmelo Siento que también hay cosillas así Como guiños a otras cosas Como por ejemplo al principio de la película Cuando Bill está en Warner Bros Y están como que filmando su esposa una película Y está toda llena de sangre Me recordó mucho a Carrie Pero dudo que sea una referencia a ella Aunque quien sabe, igual y si Este... Creo que sería todo Son todos los easter eggs Referencias y cameos que logré captar Si tú encontraste algún otro Pues házmelo saber Y pónmelo en los comentarios Para pues retroalimentar este video Me gusta hacer mucho este tipo de cosas Espero que a ti también te guste ver este tipo de videos Compártelo, dale like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!